hola en este vídeo quiero es mostrarles está mi orquídea hermosa que miren cómo está bien saludable con estas hojas verdes 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 hermosas y ella me dio una sorpresa me ha regalado este cake y que como pueden ver todavía no tiene raíces ya tiene una dos tres cuatro hojitas están grandes todavía no me ha dado raíces la tengo aquí de esta manera en doble doble maceta pero este de cristal para que pueda ella por la luz recibir recibir la luz y la tengo así con esas piedritas para que no le tope cuando la riego no le tope el agua ni nada que la pongo ahí para que le pueda ventilar por el lado de abajo díganme ustedes ahí en sus comentarios qué puedo hacer para que mi que aquí pueda tener raíces o que ya lleva aquí como dos meses quizás y no le ha salido ni una raíz si pueden ayudarme con sus comentarios se los agradezco adiós